El fin de semana, el doméstico Condesa de la Ciudad de México se transformó en un recinto libre de gordofobia, discriminación y estigma de peso al reunir una larga lista de marcas mexicanas que tienen una sola meta en común, darle visibilidad a todos los tipos de cuerpos y romper con los estereotipos ya establecidos para la moda y la belleza. La idea resultó revolucionaria para otras corporalidades que no tienen espacios en tiendas como las de fast fashion y de precios accesibles, incluso en aquellas que se han sumado a movimientos como el body positive. La mente detrás del proyecto Expo Moda en Grande, que en agosto tendrá una segunda edición, es Are Molina, una conocida creadora de contenido de moda para mujeres de tallas grandes y quien desde el 2014 ha usado las redes para demostrar que los cuerpos con obesidad o sobrepeso también tienen el derecho de vestirse, desde básicos como jeans y playeras hasta ropa deportiva, vestidos para la primavera e incluso lencería con encaje y transparencias llenaban los pasillos del recinto mientras mujeres, hombres e incluso algunas infancias con todo tipo de cuerpos encontraban algo que llevarse a casa y que cumpliera precisamente con la idea de vestirse por comodidad y no con lo que les queda. Aquí no había talla S que se encuentra en cada tienda, sino prendas XL hasta las 5XL en las que incluso se ha empezado una reasignación de nombres basados en una tendencia libre de estigma de peso. Vaya que está cambiando la industria de la moda y la ropa. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Consideras que es necesario? Déjalo en los comentarios.